Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra semana de trabajo. Espero que estén disfrutando, más allá de que seguimos trabajando, porque esto es continuidad pedagógica, ¿sí? Pero también hay tiempo para disfrutar, para recrearse, para disfrutar en familia y yo espero que ustedes estén disfrutando esos momentos. También recuerden de que siempre, cada día, abran los ojos o desayunen y piensen qué cosas tenemos para agradecer. Todos los días hay un montón para agradecer, ¿sí? Y también vamos a estar pidiendo para los que la están pasando mal, para aquellos que quizás tienen otras necesidades, ¿sí? Porque no todos están bien como nosotros, quizás hay otras personas que pueden estar sufriendo necesidades y los animo a estar pidiendo por ellos también. Bueno, empezamos un nuevo proyecto de trabajo, ¿sí? En todas las áreas, habrán visto, pero vamos a trabajar con prácticas del lenguaje hoy. Empezamos a trabajar con cuentos tradicionales y versiones. Vamos a ir intercalando, ¿sí? Para que ustedes puedan ir enriqueciéndose, pero a la vez conociendo, conociendo historias, conociendo autores, conociendo y comparando a lo que después se retoma de esos cuentos tradicionales y autores deciden hacer versiones distintas, ¿sí? Cambiando cosas que en esos cuentos tradicionales se marcan mucho. Bueno, en la primera parte nosotros trabajamos con el cuento de los tres cerditos. En esta parte yo les voy a presentar una versión. Pero vamos con los cuentos tradicionales. ¿Pudieron explorar en casa? Los cuentos tradicionales son relatos, cuentos que vienen de muchísimos años atrás. Y se van transmitiendo de generación en generación. Siempre algo, una enseñanza, aunque sea chiquita, me dejan. Pero no es exactamente como la fábula porque es más extenso, me da más detalles de las historias, de los lugares, de los personajes, ¿sí? Se caracterizan muy bien esos personajes. Entonces, ahí está la diferencia con lo que estuvimos trabajando en el proyecto anterior, que eran fábulas. Bueno, ustedes van a encontrar, ¿sí? Hoy una sorpresa. Pero para trabajar con la sorpresa yo quiero que ustedes vayan destacando qué características tienen estos cuentos tradicionales, ¿sí? Así que, en esa exploración que hicieron, ¿cuál les gustó más? ¿Sí? ¿Qué enseñanza me dejó cada uno que leí? Piensen cómo eran esos personajes, cómo se caracterizaban esos personajes. Los tres cerditos tienen un personaje. En una parte son los tres hermanitos que tienen características diferentes. Después aparece el lobo. ¿Cómo eres el lobo? Bueno, es en el cuento tradicional. Pero esta semana ustedes van a tener una sorpresa. Como cada semana que vamos a intentar que les llegue una sorpresa, vamos a iniciar una sección de cuenta cuentos. Porque siempre les leo yo. No, pero la idea es poder ir incluyendo a personas que ustedes conozcan o que sean cercanas, ¿sí? Para que les compartan una lectura. Y la idea es que disfruten mucho, porque es hermoso, ¿sí? Que me lean. Seguramente cuentos tradicionales les empezaron a leer sus familias o en el jardín. Son cuentos hermosos para disfrutar. Y ahora es tiempo de disfrutar un cuento tradicional, pero en una nueva versión. Es decir, que un autor decidió tomar todas esas características del cuento tradicional de la semana pasada, de los tres cerditos, para imaginarse y escribir una versión distinta. Bueno, ahora la sorpresa. Los dejo, así pueden disfrutar, de una lectura ideal y distinta a mí. ¿Qué les lee? Les mando un beso enorme. Que lo disfruten.